Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Dreamleague Soccer 22 Yo soy Marco Antonio y como siempre amigos les deseo de que todos se encuentren muy bien Nos vamos rápidamente a la parte de desafíos, en donde ya saben amigos siempre nos dan 10 monedas solamente por entrar al juego Entre otros desafíos tenemos ganar 3 partidos de carrera, mantener la portería en 0 en un partido en la versión live Y marcar un gol con un centrocampista Vamos a ver si es que en el tiempo que me dan, tengo un poco más de 22 horas para realizar estos desafíos Sobre todo en la versión de carrera, todavía no estoy jugando en la versión live Pero vamos a ver si podemos concretar alguno de estos desafíos Antes de ir a nuestro próximo encuentro voy a gestionar el equipo y voy a hacer nuevamente un cambio de equipo Voy a sacar este que es mi segundo equipo y lo voy a meter al tercer equipo Esto lo hago netamente para que todos los jugadores tengan alguna regularidad Y ahí está amigos el cambio de equipo, en esta oportunidad vamos a jugar con nuestro tercer equipo Y recuerden que todavía están mejorando el arquero, Oblak, y el lateral derecho, Hakimi Sin más cambios por realizar nos dirigimos a nuestro próximo encuentro Jugamos nuevamente división legendaria, nuevamente de visitante el partido número 10 de 15 Comenzamos Comenzamos amigos nuestro partido número 10 Comenzamos sacando nosotros Vamos a ver qué tal nos va Vamos a correr un poco ¡Oh! ¡No! Bueno Salvamos el córner Vamos a jugar un poco ¡Uy! Muy fuerte ese cabezazo Hakimi justamente, nuestro lateral derecho Pensé que no llegaba, la verdad Pensé que me iba a ganar el lateral Perdón, el defensa ¡No! ¡No! No, 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 no ¡Uy! No, no, no Pateó con la derecha Salah Tenía que hacerlo Patear con la izquierda Lo que he notado amigos Es de que Cuando un jugador patea con la pierna Perdón, que no es hábil No patea muy bien Es por eso que En varias oportunidades les he dicho de que Hagan patear Normalmente Al jugador con la pierna que es hábil ¡No! ¡Uy! No, 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 no ¡Uy! Más bien amarilla Se me fue amigos La verdad que Sí, lo hice hacer falta al jugador Pensé que me sacaban roja Porque fue durísima la entrada Justamente al buen mané Vamos, vamos, vamos 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 a Callejón ¡Uy! No, no ¿Cómo se falló eso Kylian Mbappé? Yo la vi adentro de esa Pelota Pero lamentablemente amigos Seguimos 0 a 0 ¡Ey! 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 Ya salió, ya salió Ya se nos termina el primer tiempo Se termina el primer tiempo amigos Volvemos Reanudamos amigos Para el segundo tiempo El Paris ya está haciendo cambios ¡No! Vamos Eso Bien, bien, bien Salah No, no, no ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Uy, no Al primer palo Debió ser Al segundo palo Ese remate, ¿no? La verdad que Llegué ahí Y me quedé sin ideas A veces pasa Uy, qué buen gol de Varane Al estilo de Virgil Virgil ha hecho Algunos goles De esa misma forma Y como siempre amigos También les digo De que Siempre tengan, ¿no? Un buen central Y manden estos centros Justamente para ¡No! Malísimo ese remate Que acabo de hacer No Saque de banda Para el local París ¡Vamos! Vamos a la Vamos, vamos, vamos Calihan Llega, 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 llega Sala para nuestro segundo gol Nuestra segunda conquista Un poco débil El remate Pero Suficiente para entrar Al arco contrario Y marcar nuestro segundo gol Tranquilizador Voy a hacer Los respectivos cambios Para que no me gasten ¿No? Moneditas Vamos a hacer Vamos a hacer Que entre cross Vamos a Tener un carácter Más defensivo Vamos a hacer Vamos, vamos Uy Por encima del arco La verdad que creo que me apresuré Qué buen remate Qué buena entrada No, no, no Muy fuerte Muy fuerte Parece que juega corto Sí, juega corto Vamos Svapé Vamos, vamos, vamos Vamos a hacerlo jugar A Mbappé No Pensé que le dio A Sala Si no me equivoco Sala era el que estaba por ahí Vamos a ver Vamos a hacer Perdón que suba El arquero A veces nos da suerte Uy Qué buen gol iba a ser Iba a ser Tremenda O como le decimos en mi país Tremenda palomita Uy Qué buen gol iba a ser Uno de los mejores goles Pero lamentablemente El arquero Estaba bien posicionado No Se termina amigos Nuestro segundo encuentro Perdón, el segundo tiempo Vamos a ver la figura del partido Mohamed Sala La figura del partido Continuamos amigos Y nos dirigimos A la sección de destacados En donde aquí vamos a ver Las mejores ocasiones Y los goles Aquí está la ocasión De Hakimi Aquí Hakimi Nuevamente Salah Remate con la derecha Malísimo su remate La ocasión de Mbappé Qué cerca pasó La ocasión de Salah Al primer palo Si no me equivoco Era al segundo palo Aquí está el gol de Varane Qué buen cabezazo Aquí la El gol De Salah Débil Pero suficiente Pero suficiente Como para entrar Y marcar el segundo gol Aquí también vemos Vamos a la ocasión de Mbappé A la ocasión de Mbappé Por encima del travesaño Que iba a hacer Que iba a hacer un tremendo golazo Pero no fue amigos Y esos fueron los destacados Continuamos amigos Y nos dirigimos A la sección de desafíos En donde no pudimos marcar un gol Con un centrocampista Lo que sí hemos hecho Ha sido ganar Uno de los tres partidos De carrera Tendría que Ganar otros dos partidos En la sección de carrera En el tiempo que me dan Por el Season Pass También tenemos Parece una recompensa Bueno Esta la teníamos Desde iniciar el video Así que vamos a estar cobrando Recuerden de que Estoy en la búsqueda De más monedas Para Fichar Y luego despedir jugadores Todo esto para Obtener los preparadores Ahora nos dirigimos A la sección De gestionar equipo Nuevamente En donde vamos A devolver la energía Todo esto para que El jugador Siempre esté En óptimas condiciones Aquí vemos que No hemos gastado Muchas monedas Y listo amigos La energía recuperada De nuestro tercer equipo Nos dirigimos A la sección De mi club Más precisamente A la división legendaria Y vemos amigos De que ya estamos Sacando ventaja 8 puntos de ventaja Estamos con 30 puntos El Manchester United Con 22 Y el Inter de Milan Se queda con 20 puntos Si nos vamos Al calendario Vemos de que Nuestro próximo partido Es la Copa Diamante Jugamos contra el Nápoles Nuevamente de visitante Y el próximo partido A ese Jugamos nuevamente División legendaria Contra Liverpool Y por fin Nuevamente de local Y para terminar Y para terminar amigos Nos dirigimos A la sección De traspasos En donde nos ofertan Dos jugadores Legendarios Y los dos jugadores Son defensores centrales Uno de nivel 82 Otro de nivel 80 Y lamentablemente amigos No puedo comprar Ninguno de estos dos jugadores Todavía no tengo Las suficientes monedas Como para adquirir Un jugador Legendario Y bueno amigos Hemos llegado A la parte final De este nuevo video De Dreamly Soccer 22 Espero que les haya gustado Y si es así amigos Ya saben Espero su me gusta Y su suscripción A mi canal Sin más que decirle amigos Me despido Yo soy Marco Antonio Como siempre les deseo De que todos Se encuentren muy bien Nos vemos En un próximo video Chau Chau